El mar estaba muy presente siempre. Hace unos meses a mí me tocó, a todos nos devastó la noticia de aquel padre que había matado a sus hijas y las había arrojado al mar. Y yo recuerdo, la noche en la que se oyó esa noticia, en la que ya se dijo claramente lo que había sucedido, no conseguía dormir. Hacía muchísimo tiempo que no escribía y volví a escribir y me di cuenta de que es que lo necesitamos para entender la realidad, no sé por qué, porque creo que hay cosas que es imposible entender, pero para poder afrontarla yo creo que lo necesitamos. Si algo diferencia a las sirenas de los peces es que ellas se hunden al morir. La naturaleza humana de la sirena tiende también hacia la tierra. Una sirena cae boca abajo con los brazos pegados al cuerpo. Una caída limpia que apenas, apenas disturba el agua, no molesta a otros peces. Otros peces. La sirena cae hacia el fondo del mar boca abajo como un misil que ha perdido su trayectoria. Los peces que van a morir pierden el equilibrio. Las sirenas, en cambio, siguen una línea recta impecable. Al llegar al fondo, al tocar la tierra, reciben el recuerdo ancestral de la respiración. Tratan de tomar aire y conocen entonces la asfixia, ese recuerdo final que las hace humanas. Cuando las sirenas tocan tierra, se ahogan. Un niño juega en la tierra, escarba hasta hacerse sangre, hasta encontrar un hueso pequeño en la tierra. Un hueso pequeño, pequeño esqueleto animal en la tierra. Un niño escarba en la tierra y encuentra un esqueleto completo, pequeño, cubierto de hornigas. Un niño, las manos manchadas de tierra y sangre, las uñas sucias, llenas de tierra. Acarician el cuerpo sin carne, el cuerpo pequeño del animal en la tierra. El animal pequeño, lleno de hormigas, vacío. El animal devorado, el animal devorado por las hormigas que suben por las manos llenas de tierra y sangre. El niño que juega, el niño que escarba en la tierra, suben las hormigas por las manos del niño y muerden la carne blanda de los dedos pequeños. Con sus bocas pequeñas, cientos de hormigas cubren las manos del niño que escarba la tierra. El niño introduce las manos en su cubo de agua. Observa sus manos limpias. Cubre el agua una sábana de hormigas muertas. Tierra y sangre en el agua tumba. El niño observa sus manos limpias. Este otro poema tiene que ver con el aprendizaje a hablar. Oliver, que es mi hijo, tiene dos años y todavía no quiere hablar. Y es una cosa que a mí me ha estado agobiando un tiempo, ahora ya no tanto. Pero sí que ha sido duro y se nos ha juntado el enseñar de hablar con elegir el piso nuevo, la reforma del piso nuevo. Y un montón de nuevo vocabulario para todos, ¿no? Aprendo a hablar un idioma desconocido, mi lengua materna. Nombro cada palabra para hacer real lo que me rodea. Libro, agua, tierra, casa, familia, trabajo, tiempo, me detengo aquí, tiempo. Lo nombro, lo contengo, lo guardo también, como un animal pequeño que necesita cobrijo. Pero es la cría de un depredador que crece deprisa. Digo, por favor, dime algo, y de mi boca sale un puñado de tierra, un puñado de tierra, un puñado de arena, gravilla, piedras. Salen piedras de mi boca y las coloco en fila india sobre un tatami de colores y formas simples, animales que reconoces, depredadores que se expresan como tú. Nombro los pedazos, canto, granito, mármol, arenisca, caliza, fuego, hormigón. Recojo las piedras como si recogiera mi propio cadáver. Pregunto, ¿cuándo me vas a decir algo? Y de mi boca sale agua estancada, agua dulce, algún insecto derriba, aparece y cae ahogado sobre el tatami y se convierte en una miga de pan. Nombro, pan. Una miga de pan que recoges con tus manos pequeñas y te la llevas a la boca, principio del universo. Todo se empieza a conocer por la boca. Y me pregunto, ¿a qué sabrá? Todo lo que no me atrevería nunca a masticar. Aprendo que hablar también tiene que ver con esto. Se hace tarde. El tiempo es la cría de un depredador que crece muy deprisa y se congela el agua que sale de mi boca. Cubre todo el suelo. Nombro, suelo, parqué, baldosa, como lo nombramos al elegir el suelo de nuestra nueva casa, aún sin poner, aún crudo, aún cemento, arena, polvo, cubre todo el suelo una capa gruesa de hielo. Nombro fuego y se derrite el suelo que nos sostiene. Nos quedamos sobre el tatami de colores y formas simples, animales que nombro con cautela. Todas mis casas han tenido huéspedes invertebrados sobre los que ha crecido una fobia y un respeto. Intento también que tú tampoco dañes lo que temas. Una avispa, vuela abajo, mantiene el equilibrio en el aire, vuela abajo porque se acerca a ti. Nombro, avispa. Habría de nombrar algo para protegerte. Habría de nombrar algo para salvarte. Pero digo, avispa, abro la ventana. Digo, háblame. Un poquito. ¿Quién soy? Y de mi boca sale aire. Solo aire. Una brisa que empieza suave y se lleva a las cenizas de todo lo que he arrasado con mis palabras antes. Cuando hablar, nombrar, decir, parecía tan sencillo. Trato de acunar el tiempo entre mis manos, pero es cada vez más difícil contener a la cría de un depredador que crece tan deprisa. De mi boca sale aire. Nombro aire. Y no digo nada. Comprendo. Soy yo quien está aprendiendo a hablar su lengua materna. Gracias.